¿Cómo están? Mucho gusto saludarlos a esta hora de la tarde, ya estamos preparados con la información del pronóstico del tiempo. Observamos la imagen de satélite que nos muestra condiciones de escasa nubosidad en gran parte de la República Mexicana. Estos bancos de nubosidad media y alta que habían estado dominando hacia el occidente, hacia el centro del país, incluso también en algunos puntos del oriente y del noreste del territorio nacional, asociado a una de las ramas de la corriente en chorro que ingresaba desde el Pacífico, ha ido disipándose de manera significativa y al menos durante esta tarde se observa un cielo completamente soleado. Podemos observar altas presiones que continúan dominando en el noroeste, norte, en el noreste del país, además en el centro occidente, en el oriente del territorio nacional, hacia el sur también se observan condiciones de cielo soleado, hacia el sureste y gran parte del Golfo de México bajo la influencia de esos sistemas de altas presiones que también han estado generando un cielo incluso despejado en el transcurso de esta jornada. Pasamos al pronóstico para la Ciudad de México y es que el día de mañana esperamos un cielo completamente soleado, la temperatura va a estar alcanzando cerca de los 27 o 28 grados centígrados, 14 con 29 para el sábado, cielo soleado, escasa nubosidad para el domingo y es hasta el lunes cuando esperamos un ligero incremento en la nubosidad, nubosidad media y alta que va a estar provocando solamente un cielo medio nublado o parcialmente soleado, igual las temperaturas van a alcanzar cerca de los 30 grados centígrados. Mientras que en la Sultana del Norte esperamos mucho calor durante el fin de semana, hay que tomarlo en cuenta, extrema precaución, hidratarse bien, protegerse de los rayos solares, los niños, los adultos mayores. El día de mañana vamos a estar alcanzando hasta los 34 grados centígrados. Cielo completamente soleado, algo de bruma presente en el ambiente, mientras que para sábado y domingo esperamos un ligero incremento en la nubosidad, sin embargo las temperaturas van a continuar aumentando para estar alcanzando hasta los 35 grados el sábado, el domingo hasta los 38 o 39 grados. Mientras que para el lunes hay que estar muy pendientes porque esperamos la llegada de un débil frente frío, 37 será el valor máximo alcanzar, un ambiente caluroso durante la mañana, durante el mediodía, luego viento de moderado a fuerte proveniente del norte comienza a soplar y las temperaturas van a comenzar a descender para llegar a una mínima de 22 grados. Esta temperatura mínima la esperamos ya durante las últimas horas de la tarde o bien en el transcurso de la noche. Además durante la jornada también está latente la probabilidad de chubascos, de actividad eléctrica, aunque de manera aislada hay que estar muy pendientes para estos cambios que esperamos, al menos durante la próxima semana. 12 con 33 en la Perla Tapatía el día de mañana, cielo soleado, escasa nubosidad, para sábado, domingo, lunes, temperaturas estables, valores que estarán alcanzando hasta los 33 o 34 grados. Y ahora, ¿qué le parece si le echamos un vistazo al pronóstico para el centro del país? ¿Dónde esperamos condiciones de descasa nubosidad? 8 con 30 en el área de Querétaro, 8 con 29 en el área de Tlaxcala, 14 con 31 para Oaxaca, cielo soleado en Cuernavaca, podemos observar. Le comentaba con anterioridad, esos bancos de nubosidad van disipándose de manera significativa para mañana. Cielo completamente soleado en Cuernavaca, 34 en Morelia, 30. Mientras que para las costas o para las playas del Pacífico, temperaturas hasta los 32 o 33. En Huatulco, en el área de Acapulco, en el área de Ixtapa y por supuesto también para el área de Manzanillo. Pasamos al pronóstico para el área de León, y es que el día de mañana esperamos un cielo completamente soleado, escasa nubosidad también durante sábado y domingo, temperaturas hasta los 33 o 34 grados durante la tarde. 8 con 28 en el área de Puebla, cielo soleado, escasa nubosidad para sábado y domingo. Mientras que en el área de Toluca, temperaturas frías, pero solamente durante las mañanas. Valores alrededor de los 6, 7 grados el día de mañana, ya por la tarde estaremos alcanzando hasta los 28 o 29. 8 con 28 para este próximo sábado, escasa nubosidad, soleado también para este próximo domingo. Y ahora le echamos un vistazo al pronóstico para el área de Pachuca, 9 la mínima, 28 estaremos alcanzando en el transcurso de la tarde. 11 con 28 para el sábado, cielo con escasa nubosidad, soleado para este próximo domingo, igual temperaturas cercanas, 28 o 29 grados centígrados. Hacia el noreste del país, el día de mañana condiciones de cielo completamente soleado, temperaturas calurosas, valores hasta los 34 o 35 grados. En ciertos puntos del estado de Tamaulipas, en el área de Nuevo Laredo, de Matamoros, en Ciudad Victoria y Ciudad Mante, 32 la máxima en Reynoso. Cielo soleado, escasa nubosidad para el puerto de Tampico, igual para el área de la pesca y de San Fernando, esperamos condiciones de ausencia de nubosidad. En la información, hasta el momento me dio gusto saludarlos, que tengan una excelente tarde, que estén bien informados aquí en Milenio Televisión.